No entiendo el motivo, hay nadie en tu cabeza, me veas tan solo sin nadie que me quema No todo el mundo comenta que tienes a ojos de tu vida, no se por qué decir lo que hay que hablar No digas más mentira, no te gusta tu carita, me gusta tu mirada No te gusta tu sorpresa, me diga la palabra, cada día que te voy yo se me falta el alma Si me refleja tu cara, me estás enamorada Dime quién es, quién me roba mi edad, el que no me deja dormir, hay alguien que siempre me manda grabar Dime, dime, dime quién es, alguien que se ha alejado de mí, que lo haya todo para mí Dime, dime, dime